Me impresionó mucho verte aquí. En todos estos años jamás habías venido. Es el destino, Nasire. Dijiste que la señora Sure no está, ¿cierto? Ajá. Fue a ver a su hija. Sefji, hace dos días que intentas hablar con la señora. Iba a preguntarte de qué asunto, pero... Yo limpio la casa de su hija. Es por eso que quiero hablar con ella. ¿Sabes qué? La situación es algo tensa aquí. ¿De verdad? Es por el hijo mayor, Kunait. Lo has mencionado. Él estaba comprometido con Feride. Se casaría la semana pasada, pero no sucedió. ¿Por qué? Antes de la boda, le tendieron una trampa y la corrieron sin escucharla. La echaron. Les pedí que no lo hicieran, pero nadie me escuchó. Arruinaron su vida. No sabes lo triste que estaba. Del señor lo entiendo. Está bien. Pero jamás pensé que la señora hiciera algo así. Ah. Y la señorita Ilul, desde que Feride se fue de la casa, ha estado aquí seduciendo al joven Kunait. Ella les agrada porque es una chica educada. Yo ya no puedo confiar en nadie, pero considero que en verdad todos somos iguales, sin importar nuestra posición. El señor Osman se enfureció al saber que su hijo amaba a una chica pobre y sin educación. Cuando tuvo la oportunidad, la echó a la calle sin dudarlo. Hace dos horas que espero mi café. Señor Osman, es que mi vecina vino a verme. Estábamos hablando. ¿Hablas en serio? Termina esa plática y quiero mi café. Lo haré, señor. Ya tengo que irme, Nazire. Sefji, él se comporta así con todo el mundo. No es por ti, ¿lo comprendes? ¿Y qué fue lo que nos sucedió con Feride y Kunait? Y él dice, si Feride nos hizo todo eso, alguien más podría hacernos daño. No, esas chicas inocentes solo existen en las películas. Lo importante es la tranquilidad y el amor. ¿Qué mal vivirá tranquilo con Handan, oíste? Bienvenida, Sergi. Pasa. Señora Sergi, bienvenida. ¿Quién cree que somos, señora Suré? ¿De qué está hablando, señora Sergi? Me refiero al regalo que usted envió para compensar lo que hizo con mi hija. No crea que no me doy cuenta. Está equivocada. No me malinterprete. Yo solo quería demostrarle un poco de consideración. No necesitamos de su consideración, señora. Sergi, perdona. Creo que no lo entendiste. En realidad, lo entiendo muy bien. Tal vez seamos pobres, pero no necesitamos un regalo como soborno. Ese día que mi madre la visitó, su casa estaba muy fría y se preocupó. No debería. No deben sentir lástima. Ahora, ya hablé con mi hija a bajar, pero no porque usted me lo pidió, sino por su felicidad y evitar que la lastima. Ellos deben terminar. Mi hija no conoce personas como ustedes. Cree hacerlo. Pero no es así. Ella no conoce el mundo tal cual es, pero... algún día lo hará. Señora Sevgi, nuestras intenciones no fueron malas. Tenemos dignidad, señorita Gildiz. Tal vez no tengamos dinero, tampoco poder, pero tenemos honor y respeto. Sin embargo, la que en realidad siente lástima por ustedes soy yo. Porque ustedes no conocen personas como nosotras y jamás lo podrán hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!